Dios fue el Señor Dios fue el Señor Que tu lluvia descienda una vez más Que cada corazón se tenga Que postrar ante ti Y decir Tú eres santo, santo, santo Poderoso No hay otro Tú eres digno, digno, digno Majestuoso Yo te adoro Dios fuerte Eterno Dios Poderoso eres No hay nadie Que pueda igualar Tu maestad Que tu espíritu santo Llenes de lugar Que tu lluvia descienda una vez más Que cada corazón se tenga Que postrar ante ti Y decir Eres santo, santo, santo Dios poderoso Dios poderoso No hay otro Eres digno, digno, digno Dios maestuoso Dios maestuoso Yo te adoro Tú eres santo, digno, digno, digno Tú eres santo, digno, digno, digno Que tu espíritu santo Que tu espíritu santo Llenes de lugar Que tu lluvia descienda una vez más Que cada corazón Se tendrá que postrar Ante ti Y decir Tú eres santo, santo Santo, santo Dios poderoso No hay otro Eres digno, digno, digno Dios maestuoso Yo te adoro Tú eres santo, santo, santo Dios poderoso Dios poderoso No hay otro Eres digno, digno, digno Dios maestuoso Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Quiero más de ti Quiero más de ti Me busco Yo te adoro 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 Yo te adoro